Problemas con las fieras Mucho más y mejor Y nada, desearles a todos los youtuberos que me siguen Pues unas felices fiestas y un próspero año nuevo Y que el próximo año sea mejor para todos Y nada, sin más que llegar a entretenerlo Vamos a continuar con donde nos hemos quedado A ver que nos depara la aventura del PyCry 4 Vale amigos, estamos aquí Que ahora, pues no sé realmente dónde estoy Voy a ir a donde me señala la S Aquí, a ver Para toda la familia Ahora, Shabal dice que no debería hacer esto Te estoy enseñando a que te protejas Ah, el turista Soy Amit Esta es Badra Hola Sigue Badra Aquí me ves que ve con la tipea Me llama Turista Oye, antes no reaccioné muy bien Estamos en guerra El goteo de bajas es constante El trabajo se acumula ¿Hay algo que pueda hacer? No soy un soldado, pero quiero ayudar ¿Sí? Claro Hay una granja no muy lejos de aquí La lleva a Kanan, pero es vieja Y le vendría bien tu ayuda con las fieras salvajes No debes dañar las pieles, así que usa esto Vale, se ve que tengo que aprender a defenderme, usar el arco y todo ese tipo de cosas Y seguramente que estaré en práctica Eh, vamos a ver ¿Vale se puede subirme a la moto esta? Sí Vale Creo que voy a tener que ir al rombo ese amarillo que se ve en el mapa ¿Qué serán las visiones que tengo que llegar a hacer? A ver, bájate A ver, es para ver Me envía Amita Dijo que podrías tener Problemas Con las fieras Se ve que con ella que tengo que hablar Amita No sé muy bien ¿Qué tengo que hacer aquí? Ah Los lobos son un problema frecuente en la granja de Kanan Ha matado varios Pero este año son muy agresivos Y estoy preocupada por ella Hay una guarida cerca Haz una batida Creo que Kanan tiene suministros cerca de su granja Que puedes usar Y AJ Desuella tus presas Podemos usar las pieles Vale, si se llega a la ubicación Ventajosa Pires de lobo Veamos Vamos a ver Vamos a ir en la moto esta Vamos A ir por aquí a ver Estoy a la guarida de los lobos Vamos a entrar aquí a ver Vamos a encontrar algún lobillo por aquí dentro Vamos a ir Vale Vale Ahora te... Vamos, tenemos que regresar al punto de control que es junto a Canaan Vamos a coger la moto Hemos llegado Vamos a ver qué nos cuenta Veamos Esta trata sobre la vida de un gurú Esta es sobre el demonio Yalun Esta otra es sobre la diosa Kira Y esa es sobre Madra La próxima Tarun Matara Tarun Matara es una diosa viviente, según dice Sabal No es vida para una niña, tratada como un objeto, una cosa Gracias, luego te enseñaremos a sacar provecho a esto La guardia de los lobos, misión completada Ahora, se ve que ahora, no sé a dónde tengo que ir Vamos a subirnos al carrimón, a ver A ver A continuación, un mensaje del Ministerio de Educación ¿Conoceriste algún miembro de la Carta Dorada? Y es así Vamos a ver a dónde tengo que ir ahora Yo voy a ir Esto casi ni pega Vamos a ver Vamos a ir Por aquí, aquí yo creo que es la entrada Efectivamente, vamos a entrar aquí ¡Joder! ¡Date porcina! ¡Y apagad esa puta radio! ¿Qué le ha pasado anterior? ¿Qué le ha pasado? Se cayó Veigan a capar a la radio y tenemos que soportar sus chorradas ¡No hay quien lo aguante! Le dije que escalara el viejo campanario Controlara los transmisores E interceptase la transmisión Pero... ¡Puedo hacerlo! ¡Puedo hacerlo! Así se habla, hermano No hay vigilancia, pero es una escalada difícil Prométeme que no te caerás Intentaré no verlo Lo prometo No lo haré A ver que ya se me da Maquinaria propagandística Vale Vale No sé Tengo un chufo La verdad es que tengo que llegar hasta esa montaña de allí Dios Mío 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 Vamos a ver si llegamos en algún momento allí De alguna manera o algo Mío ¿Por aquí? Tomá 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 Y vamos a la cima Estoy escuchando salir Vamos a bajarnos aquí Y esto es vida Exacto, ahí Vamos para arriba Vamos a ver Efectivamente, ¿para qué? No conseguiría un arma yo por aquí Que con la flecha esta me da que muy poca cosa voy a hacer Y ahora Allí no llego ni de coña Vamos Yo pensaba que no llegaría ¿Y ahora qué? Eso es allí donde tengo que poner De aquí tengo que engancharme Vamos allí, vale Vamos a ver, ahí está Vamos, ahí Vale Parase A ver que Este tío es que tiene armas Vamos a ver ¿Dónde tengo que ir? No se sabe dónde tengo que ir ¿Dónde tengo que ir? Tío, por encima hay una matita de casa Ahora si estoy llegando, ¿dónde es? Ojalá Hay oído un disparo A ver A ver Este mensaje es contesía del Ministerio de Asuntos Públicos y Armonía Social Las reuniones sociales son bienvenidas siempre que cumplan las recomendaciones marcadas por Pay and Mindy Estos estándares son por vuestro bien y están diseñados para fomentar una sociedad segura y armoniosa Las reuniones que imprindan estas normas quedarán sujetas a aciones... Vale, vamos a subir por aquí A ver si conseguimos el modo A ver si conseguimos el modo A continuación A continuación un mensaje del Ministerio de Asuntos Públicos y Armonía Social ¿Sabíais que sólo un año después de la llegada de Pay and Mindy Los delitos violentos han descendido un 99% en Kirat? Ayudad a que Kirat sea un lugar seguro Apoyad a Pay and Mindy Uníos al Ejército Real Y haced que vuestra familia se sienta orgullosa La luz de Pay and Mindy La luz de Pay and Mindy nos ilumine Vale Este es un anuncio del Ministerio de Trabajo Pay and Mindy nos recuerda que debéis trabajar mucho Un país fuerte necesita mano de obra fuerte Juntos podemos hacer de Kirat una nación digna y próspera Si no tenéis trabajo Los servicios de búsqueda de empleo Pueden ofreceros uno en cualquiera de las muchas instalaciones de Pay and Mindy La colocación está garantizada sin importar la preparación Construyamos un Kirat mejor Los servicios de treinidad Los servicios de chavos Los muchos de los servicios de pautismo Los servicios de trabajo Para las más de 80% Los servicios de surety Los servicios de ubicación Los servicios de tareas Pueden ofreceros Los servicios de trámites Los servicios de protección Y esta es... Ah, te vamos a pasar por allá, mira... Maquinaria propagandística, misión completada. No es activa, es ver el propaganda. Vale, chavales, ya hemos completado la misión esta de llegar aquí al campanario y destruir el sistema de la radio. Ahora no nos queda de otra sino irnos de aquí. Y nos vamos con el tirolina esta de aquí. Eye, soy Zaval. Buen trabajo en la torre, hermano. Estamos emitiendo en esa frecuencia y contando la verdad a la gente. Cuando tengas tiempo, ve a ver a Longinus. Es aliado de la Senda Dorada y te estará agradecido por ayudarnos. ¿Longinus? Hola, Min, ¿eres tú? Aquí no hay nadie que se llame así. Maldita sea. Demasiado tarde. ¿Quién eres? AJ Gale. ¿Y tú quién eres? AJ Gale. Un momento. Ah, AJ. Vale, sé quién eres. Soy Gopal de la Senda Dorada. Nos vendría bien tu ayuda. Mi unidad entrega suministros a la causa, pero escasea el personal. El ejército real está reabasteciendo tropas en la zona. Te envío las coordenadas de los puntos de entrega. Recoge los paquetes antes de que el ejército se haga con ellos. ¿Qué hay en los paquetes? Yo... Yo no sé. Solo soy el mensajero. Vale, iré a por tus cosas. Vale, ahora tendré que ir por su ministro y un montón de cosas, pero lo que hacemos es que lo dejamos para el siguiente capítulo y episodio del próximo año con un nuevo vídeo de Firecrank y muchos más juegos. Y nada, youtuberos por el mundo, dejamos por finalizado este vídeo hasta aquí y les deseo unas felices fiestas y un próspero año nuevo y nos vemos para el próximo año. Así que nada, ¡HASTA LA PRÓXIMA! Dejamos este vídeo por hoy hasta aquí. Si le ha gustado, dar me gusta. Y no olvidaros de suscribirse a mi canal, PJ Lionel Juan. ¡HASTA LA PRÓXIMA!